Hola a todos, soy Felipe y hoy día les voy a enseñar los tres acordes más, más, más básicos que tienen que aprender en la guitarra para comenzar a crear sus propias canciones, para comenzar a componer. Estos acordes son la mayor, re mayor y mi mayor. Son muy, muy fáciles de hacer y desde ahí ya pueden comenzar a componer y luego les enseñaré otros acordes para que puedan componer más aún. Para saber construir estos acordes necesitamos saber cómo se ordenan las cuerdas de la guitarra. Desde la más aguda, la más delgada que tenemos aquí abajo, tenemos la primera cuerda. Son seis cuerdas, así que tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda. Y las notas que corresponden a cada cuerda son mi, si, sol, re, la, mi. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Ok, para construir el acorde de la necesitamos colocar tres dedos, que pueden ser estos tres, índice, medio y anular. En el segundo traste, todos los dedos van a ir en el segundo traste, en la cuerda cuarta, tercera y segunda. Tres dedos, pueden ser estos tres, o pueden ser estos tres, como ustedes quieran, pueden ser estos tres. Cuarta, tercera, segunda cuerda, todas en el segundo traste. Este es el primer traste, este es el segundo traste, este es el tercer traste, cuarto, quinto, sexto y así. Todas en el segundo traste. Y tiene que sonar así. Y vamos a tocar el acorde desde la quinta cuerda. Esta cuerda, recuerden que es la. Por lo general, en los acordes siempre vamos a tocar la cuerda más grave, es la que lleva el nombre del acorde. Esta es un mi. Entonces, por lo general, no vamos a tocar el la tocando la cuerda mi. Vamos a tocar desde la cuerda la. Y tenemos el acorde así. La mayor. Ese es el primer acorde. Vamos con el segundo, que es re mayor. Para eso, vamos a colocar nuevamente tres dedos. El índice en el segundo traste de la tercera cuerda. Escuchen bien, que les suena igual. Vamos a colocar el dedo medio en el segundo traste de la primera cuerda. Y vamos a colocar el anular en el tercer traste en la segunda cuerda. Va a sonar así. Y lo vamos a tocar desde la cuarta cuerda, que es la cuerda re. Recuerden, lo tocamos desde la cuerda que tiene el nombre del acorde. Acá arriba tenemos la, que no es el nombre del acorde. Y acá arriba tenemos mi, que tampoco es el nombre del acorde. Tocamos desde re. Y así nos suena re mayor. Y por último, el tercer acorde que tenemos es mi mayor. Nuevamente tres dedos. Vamos a colocar el dedo índice en el segundo traste en la tercera cuerda. No tiene que sonar así. Y luego los otros dos, el medio y el anular, los vamos a colocar en el segundo traste de la cuarta y la quinta cuerda. Hay gente que coloca los dos dedos así. Hay gente que coloca los dos dedos así. No hay una regla. Ustedes escojan el que les acomode más. Todo va a depender de a qué acorde van y o de qué acorde vienen. Y en función de eso van a saber dónde colocar cada dedo. Y este acorde lo vamos a tocar desde la cuerda mi, que es la que le da el nombre al acorde. La sexta cuerda mi, mi mayor. Ya tenemos mi mayor. Entonces tenemos la mayor, re mayor y mi mayor. ¿Por qué estos tres acordes? Porque estos tres acordes están en la misma tonalidad. Por aquí les dejo un video donde explico qué es la tonalidad. Y eso significa que si los tocan uno después de otro, es muy probable que obtengan algo bonito. Algo que suene bien. ¿Qué les recomiendo para practicar estos acordes? Primero, que practiquen cambiar entre uno y otro. Entre la y re y la y mi. Entre re y mi. Y así. Rueben. Al principio va a ser lento, pero acostúmbrense a ese cambio. Muchas veces. Muchas veces. Que se les haga natural. Que no les cueste nada. Y una vez que ya hayan dominado más o menos ese cambio, quiero que trabajen con metrónomo o con alguna pista de batería. Busquen drum track o drum backing track en internet. Y van a tener una pista que esté llevando una batería con un pulso, un ritmo. O busquen en Google metrónomo y les va a aparecer un metrónomo de Google en 100. Yo les recomiendo trabajar entre 40 y 60. Que es una velocidad más o menos lenta, pausada. Que ustedes van a poder utilizar sin apurarse. La idea es que todo esto lo practiquen lento, no a la rápida, no a curados. Y cuando tengan el metrónomo, quiero que vayan creando ritmos sobre ese metrónomo o sobre la base de batería. Pueden ragear. Lento, rápido. No es necesario que coincidan en todo momento con el metrónomo. Simplemente es para que tengan un pulso obligatorio. De vez en cuando van a tener que caer ahí. Ustedes lo van a sentir. El metrónomo los va a forzar a estar dentro del pulso. A ver, voy a colocar un metrónomo para que se entienda mejor. Ok, ahí tenemos un metrónomo en 50 BPM. Y la idea es que toquen nomás. Hay calceo en el metrónomo. Y si dieron cuenta antes no calceo. No hubo problema. Naturalmente el metrónomo me va a obligar a tocar junto a él. Toquen los acordes todas las veces que quieran. Y vayan creando ritmos. No se compliquen tanto con que cada pulso tenga que tener un... Por ejemplo ahí me estoy forzando a tocar con el metrónomo. Me estoy tocando la guitarra junto al metrónomo. Pero la idea es que sean lo más libres posibles. Que tengan sentido rítmico. Pero libertad también. Y lo otro es que prueben arpegios. Que a cada cuerda le asocien un dedo. Y jueguen con eso. Cambien el orden de los dedos. Jueguen. Exploren las posibilidades que tiene su mano. Cada dedo puede tocarse en cualquier momento. No quiero que se rijan por patrones rítmicos. Y que estén amarrados a patrones rítmicos. Quiero que... Exploren. Y revisen. Y busquen. Todas las posibilidades que tienen. Va a estar el metrónomo o la batería. Obligándolos a estar un pulso. Y ustedes van a poder... Y ir liberándose cada vez más. Sus dedos van a ser independientes. De repente... Trajean. Y es eso. Y ya teniendo esto... Dominado... Pueden comenzar a componer. Voy a parar el metrónomo. Una vez que esos ejercicios se les hagan fáciles. Que ya puedan llevar un pulso sin la ayuda del metrónomo o de una batería. Ya vamos a poder utilizar estos acordes para... Componer. Lo que les recomiendo es que tengan una letra previa o que improvisen un canto, una melodía con la guitarra. Si es que tienen una letra previa, pueden intentar musicalizarlo con los acordes, como les fluya. Esto es improvisación. Si es que se les da natural poder improvisar con la palabra y con el canto, lo hacen directamente. Y si es que se les hace difícil improvisar con la palabra, pero sí con el canto, pueden improvisar líneas melódicas con la voz mientras juegan con la guitarra. Entonces, por ejemplo, pueden hacer un ejercicio como esto. No, 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 no. Tienen que liberarse. Es difícil, al principio van a estar un poco cohibidos, pero... Mientras menos le importe lo que el resto piense, mejor van a fluir. Eso es improvisación melódica con estos tres acordes. Lo otro que pueden hacer es directamente improvisar con la palabra. Y comenzar a hablar y ver cómo fluyen los acordes con mi voz. Solo jueguen los acordes. Solo jueguen a ver qué sale bien. No se compliquen mucho. Solo tienen tres acordes. Lleven el ritmo con el cuerpo, se les va a ser más fácil Solo jueguen con sus dedos y voz Nada más, nada más Eso, lleven el pulso con el ejercicio del metrónomo Ya saben, usar estos tres acordes Y el resto es improvisar y cantar y fluir Y dejarse llevar y que no les importe mucho lo que el resto pueda pensar Y no les importe derechamente nada Espero que les hayan servido estos ejercicios Tómenlo con mucha calma, muy lento En los próximos videos les voy a enseñar más acordes Con estos tres básicos ya pueden comenzar a componer desde la guitarra Y el resto es fluir Ah, una última cosa Sé que les cuesta fluir con los dedos en la guitarra Pero aún así quieren comenzar a componer Pueden simplemente tocar el acorde en bloque Que se llama, que es tocarlo y dejarlo sonar Y así improvisar Cómo vaya a salir Cómo vaya a salir No se preocupen De que quede simple No se preocupen Y en ese caso su voz va a estar afirmando todo Pero siempre su voz tiene que afirmar todo Así que no se preocupen Solo háganlo Solo fluyan, solo ejercitan Espero que les haya servido el video Como les dije, en los próximos videos les voy a enseñar otros acordes básicos Y luego vamos a ver algunos acordes un poco más avanzados Esto es guitarra para la composición Volumen 1 Lo más, más, más básico Espero que les sirva mucho Un abrazo Cuídense un montón Suscríbanse, denme like, comentario Bla, bla, bla Dudas, lo que quieran